Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes, sean bienvenidos todos a esta transmisión. Muchísimas gracias por invitarnos. Nosotros somos la charanga del puerto. Muchísimas gracias por invitarnos a este XXIV Festival Internacional Afrocaribeño, al Instituto Veracruzano de Cultura. Muchísimas gracias. Vamos a hacer algunos temitas para ustedes, para que desde la distancia disfruten un poquito de música, que nos haga olvidar toda esta situación, que nos dé un poquito de alegría al alma. Y bueno, el tema que viene a continuación es un tema del señor Rubén Blades para toda la familia, para todos aquellos que nos ven desde casita, con mucho cariño y mucho respeto, esta canción que se titula Amor y Control. Maestro. La charanga del puerto. ¡Vamos! Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, camisbajo y luciendo arrepentido. Él era la causa de una discusión familiar, de la que nos enteramos, al ir al señor gritar. Aunque tú seas un ladrón, y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses, y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte. ¡Vamos! ¡Vamos! Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás. ¡Vamos! Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar. Que decíamos para ustedes lo que nunca hemos tenido. Que a pesar de los problemas, familia en familia. Y cariño es cariño. ¡Oh! 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 Los vi marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando, y en la buena y en la mala, juntos caminando. Y pensé mucho en mi familia, lo que hice tanto aquel momento. Hay que sentir que me ahogaba el sentimiento, aquel muchacho y mi pobre madre. Dos personas distintas, pero dos tragedias iguales. Cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa. Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia. Por más discusiones que hay adentro de tu casa, por más que crees que tu amor es causa perdida. Ten la seguridad de que ellos te quieren, y que ese cariño dura toda la vida. Cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa. Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia. Mantén amor y control siempre ante la pena, combínanos la esperanza y el sentimiento. Dando la espalda no se van los problemas, ni la impaciencia resuelven los sufrimientos. Cuánto control y cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa. Ay, se lo digo yo. Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia. Amor y control. Cuánto amor. Amor y control. Amor y control. Charanga de puertos te trae. Amor y control. Amor y control. Amor y control. Amor y control. Se vener y pipí. Amor y control. Amor y control. Se vener y se vener. Amor y control. Amor y control. Amor y control para toda la familia. La charanga, la charanga del puerto. Y continuamos. Continuamos con más música. Con más música. Muchísimas gracias. El tema que viene a continuación, para que sigamos gozando esta tarde, esta tarde de afrocaribeño. ¿Cuál es? Perdón. Ya quisieras tú. Danzón, ya quisieras tú. Vamos a hacer un danzón, un danzón rico para que toda la gente fanática del danzón se eche sus pasos de baile en su casa, seguros y toda la cosa. Vamos a hacer un danza con este tema que dice así. Ya quisieras tú. Maestro Martín dice. Un, dos, tres, cuatro... Un, dos, tres... 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 Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Que sigan, sigan criticando Mira con la vida mía Porque no me vean quieto Siempre me están criticando Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielitos los corazones Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Ay, mambo, y dame mambo, y dame mambo Y otra vueltita, ¿por qué no? Grita fuerte lo mucho que me amas Ay, grita Que se enteren que no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Que este amor es tan bonito No lo matará la envidia y no Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Pero que qué, 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 qué bonito Cuando cantan la charanga del puerto Para todos mis hermanitos Quita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Que sigan, sigan criticando Ay, mira la vida mía Porque no me dejan quieto Siempre me están criticando Quita fuerte lo mucho que me amé Que se entere que no hablo mentira Tanto como nosotros aquí Charanga del puerto para ustedes en este momento Y continuamos con más buena música para ustedes Salsa y de todo un poquito Son, danzón, charanga del puerto Esto es lo que es Una serie de estilos para ustedes Bueno, continuamos con más Con ganas nuestros, ganas Ok, vamos a hacer este temita Que el nombre lo lleva todo Este temita que tiene muchas ganas Muchísimas ganas Y así se llama, ganas del maestro Rubén Rubén Blades para ustedes En la voz del maestro Gilberto Gilberto Elvira Para que ustedes se la pasen genial Allá en casita Vamos, vamos ahí, vamos a hacerlo Vamos Un, dos, un, dos, tres Tú perteneces a otro hombre Yo pertenezco a otra mujer Pero me tienes ganas Y yo te las tengo también Pero me tienes ganas Y yo te las tengo también Cuando te encuentro por la calle Siento que me busca tu mirar Y es que me tienes ganas Y no me lo puedes negar Pero me tienes ganas Y no me lo puedes negar Ya no perdamos más tiempo Nuestro sentimiento Reclama la unión Y no me lo puedes negar Y no me lo puedes negar Y no me lo puedes negar Pero me tienes ganas Y yo te las tengo también Pero me tienes ganas Por eso tú por mí te mueres, pero me tienes ganas, él es tu frío y yo tu abrigo, pero me tienes ganas, solo quiero estar, solo quiero estar contigo, pero me tienes ganas, sin vergüenza te lo digo. ¡Vuelve! Pero me tienes ganas, ya no puedo ser tu amigo, pero me tienes ganas, sin vergüenza te lo digo, pero me tienes ganas, y aunque es un amor prohibido. Pero me tienes ganas, tú, tú quieres algo conmigo Pero me tienes ganas, si en la cara se te ve Pero me tienes ganas, pero que ven y dime que es lo que es caminar Pero me tienes ganas, yo te conozco más carita Pero me tienes ganas, aunque te hagas la bobita Pero me tienes ganas, me lo dice tu mirada Pero me tienes ganas, para que amor de lejos no está en nada Pero me tienes ganas, rampana, mara, mara, chiquilla loca Pero me tienes ganas, va a enredarme en esa boca Rom, pom, 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 pom Camina Con muchas ganas Con muchas ganas seguimos adelante Charanga del puerto Y dice Vámonos con esto de la original de Manzanillo Esto de la original de Manzanillo En la voz de compañero Dimitri, el niño bonito Como no, traemos varios niños bonitos aquí hoy El único anciano soy yo Esto dice así, en la voz de Dimitri Dimitri que te lo diga Vamos a hacer esta canción en honor al sombrerito que trae el maestro No, de verdad Es una combinación de experiencia Bastante experiencia Con juventud La charanga del puerto es experiencia de juventud Nosotros absorbiendo lo mejor de los maestros Y ellos refrescándose un poco Me han absorbido tanto que estoy perdiendo Estoy perdiendo todo, hermano Por eso usa el sombrerito El sombrerito Yarey Del original de Manzanillo Espero les guste algo sabroso este song Dice Suéltala, maestro Martín ¡Oyelo! ¿Y dónde está mi sombrerito? Que está bien bonito ¿Quién ha visto por ahí Mi sombrero de Yarey? ¿Quién ha visto por ahí Mi sombrero de Yarey? El mes pasado en un baile Algo extraño ahí sucedió Tire mi sombrero al aire Pero alguien se lo llevó Y dice ¿Quién ha visto por ahí Mi sombrero de Yarey? ¿Quién ha visto por ahí Mi sombrero de Yarey? Ve la noticia en la radio La gente en la televisión Pregunte por el estadio Y nadie me dio razón ¿Quién ha visto por ahí Mi sombrero de Yarey? ¿Quién ha visto por ahí Mi sombrero de Yarey? Promete a mi corazón Que a todos mis compañeros Hasta toda la nación Para encontrar mi sombrero ¡Ay, mamá! Yo lo que quiero es que aparezca, Gilberto Aquí lo traigo, pero no te lo voy a prestar ¡Oye! Porque se me congela la azotea ¡Oye! ¿Quién ha visto por ahí Mi sombrero de Yarey? Que me lo diga la gente del areito, compadre Que como ese no hay ¿Quién ha visto por ahí Mi sombrero de Yarey? Pero que mira, por favor, yo lo quiero, Pedrito Que me lo quiero poner, Gilberto ¿Quién ha visto por ahí Mi sombrero de Yarey? Pa' pasear la hojana entera Con mi linda guayabera de flores ¿Quién ha visto por ahí Mi sombrero de Yarey? Le preguntaba a la gente Santiago de Cuba, compadre Allá por la Sinae ¿Quién ha visto por ahí Mi sombrero de Yarey? Mi sombrerito está bonito Y no lo quiero ahí perder ¿Quién ha visto por ahí Mi sombrero de Yarey? Yo lo que quiero es que me busquen Lo que quiero es que me digan, compadre Que como ese no hay ¿Quién ha visto por ahí Mi sombrero de Yarey? ¿Quién ha visto por ahí Mi sombrero de Yarey? Y no lo quiero perder ¿Quién ha visto por ahí Mi sombrero de Yarey? Y dale Oye Gilberto, fíjate que Yo lo que quiero es que aparezca Que aparezca Aguanta ¿Quién ha visto? Todo el mundo canta Mi sombrero ¿A mi sombrero? ¿Quién ha visto? Dilo tú Mi sombrero ¿A mi sombrero? ¿Quién ha visto? Yo lo que quiero Mi sombrero Que está bonito ¿Quién ha visto? A mi sombrero Mi sombrero Mi sombrero Mi sombrero Mi sombrero de Yarey Mi sombrero de Yarey Ajá Mi sombrero de Yarey Yo lo que quiero es que lo busques Mi sombrero de Yarey Ay por favor Mi sombrerito ¿Y dónde estará? Mi sombrero de Yarey Ayúdame Ayúdame Te lo suplico compadre Mi sombrero de Yarey Va a salir este domingo Mi sombrero de Yarey Que me lo diga la gente del cielo Del cielo compadre Mi sombrero de Yarey Por favor Que como ese no hay Mi sombrero de Yarey ¿Dónde está mi sombrerito? Mi sombrero de Yarey Ay dónde está mi sombrerito Mi sombrero de Yarey Ajá Ajá Mi sombrero de Yarey Mi sombrero de Yarey Ajá Pero que mira no lo quiero perder Mi sombrero de Yarey Ay mi sombrero Mi sombrero de Yarey Mi sombrero de Yarey Ay mi sombrero Mi sombrero de Yarey Mi sombrero de Yarey Ajá Bueno Gilberto Y si no aparece de plano Te quedas como yo Yo me vuelvo loco 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 Ajá Ay loco loquito loco ¿Quién ha visto por ahí? No sé Mi sombrero Mi sombrero de Yarey Yarey De la original de Manzanillo La charanga del puerto Para todos ustedes En este vigésimo cuarto festival Vigésimo cuarto festival internacional Afrocaribeño La verdad es un honor para mí Y para todos nosotros Estar para ustedes desde casita Compartiendo un poquito de música La música es cultura Y bueno Todo lo que enriquezca Bienvenido sea Vamos a continuar con más buena música Maestro Gil Este tema que viene a continuación En la voz del maestro Que es un clásico Sin duda alguna Un clásico que el som nos ha regalado Y que nos hemos apropiado Yo creo que en todo el mundo Este temita Para que lo bailen Y lo gocen en casa Como debe de ser Lleva por título El cuarto de Tula Ni más ni menos Para todos ustedes Así que todo el mundo a bailar Todo el mundo a gozar Que es momento de pasarla Súper bien Súper chévere Esto dice Y suena Y goza Más o menos Así Dímelo Martín Vamos ¿Listo? 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 Este tema muy cubano ¿No? Muy cubano Demasiado Pasado de cubanía Pasado de cubanía Demasiado Así que es momento De meñar la cintura De sacudirse el cuerpo Sacudir la mala La mala vibra Y todo el asunto Ah claro que sí Ahí ha dedicado Oye por ahí Hacer 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 que hola Vamos a gozar Dice Dejó los papeles En el camino Bueno Como cualquier programa En vivo Vaya de origen Y así Dice En el barrio La panchita Se ha formado Una corredera En el barrio La panchita Se ha formado Una corredera Allá fueron los bomberos Con sus campanas Y sus sirenas Allá fueron los bomberos Con sus campanas Y sus sirenas Ay mamá ¿Qué pasó? Ay mamá ¿Qué pasó? Oye como se gozan Estos son los bomberos Estos son cinco bomberos Estos son cinco bomberos ¿Qué pasó? El cuarto de Tula Escogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela El cuarto de Tula El cuarto de Tula Se quedó dormida Se quedó dormida Y no apagó la vela ¿Qué pasó? El cuarto de Tula Se quedó dormida Y no apagó la vela ¿Qué pasó? El cuarto de Tula Se quedó dormida Y no apagó la vela Que se quema Que se quema Oye el cuarto de Tula Mami Está callando candela El cuarto de Tula Escogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela Que se quema Que se quema Oye el cuarto de Tula Esa muchacha se quema Esa niña tiene fuego Tiene fuego en sus cabellos El cuarto de Tula Se quedó dormida Y no apagó la vela No gritaba tuto No gritaba dela Esa ciudadera Que la echar anda Que le den candela El cuarto de Tula Se quedó dormida Y no apagó la vela Y no seguir con la vela Y seguir con su vacilón Se está quemando tu casa mami No te preocupes Que yo te salgo El cuarto de Tula Me quedó dormida Y no apagó la vela Se quema Se quema Se quema la bala Se quema madera Este cuarto de Tula Que tengo Que sí que tiene candela El cuarto de Tula Es porque yo candela Se quedó dormida Y no apagó la vela ¡Domina! Tiene piano El director De la charanga del puerto Directamente De su casa Martín Dink, 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 dink Dink, 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 dink ¡Gracias! 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 El cuarto de Tula para ustedes en la voz del maestro Gilberto Olvira La charanga del puerto para ustedes Festival afro-caribeño, vigésimo, vigésimo cuarto 24 años de traer cultura de todos lados Del mundo para todo el mundo Seguimos con más buena música Este tema que viene a continuación es un clásico también Un son rico, un son que nos ha regalado nuestros hermanos De Cuba para todo el mundo Para que ustedes lo bailen y lo gocen ahí en su casa Si se la sabe, cántela conmigo Si no se la sabe, bailele ya en casita Y si puedo hacer las dos cosas, que mejor También un tema muy cubano, conocido Muy encantado, muy tocado en todo el mundo Así es, este tema es más cubano que Cuba Ya casi nos despedimos Esperemos que les esté gustando Gracias por acompañarnos en esta transmisión online Así es Vamos a seguir gozando Ya casi, ya casi nos despedimos Nos vamos porque la luz La luz ya no nos da La luz nos corre Pero por mí yo me quedo toda la noche gozando para ustedes y con ustedes Es que no apagamos la luz con la mano Nos cortaron Nos cortaron la luz Bien, bueno, vámonos con este tema Milongo La charanga del puerto Estoy tan enamorado De la negra preciosa Que cuando se va de casa Qué triste me pongo Estoy tan enamorado De la negra preciosa Que cuando se va de casa Qué triste me pongo Ay, esa negra linda Que me chovilongo Esa negra santa y camarada Que me chovilongo Mamá que me gusta la comida Que me cocina Mamá que me gusta la café Que ella me cuela Que ella me cuela Pero mamá que me gusta la comida Que me cocina Mamá que me gusta la café Que ella me cuela Ay, 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 ay Esa negra linda Que me chovilongo Y esa negra santa y camarada Ay, que me chovilongo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mandinga Que quiere vos Que quiere vos Estoy tan enamorado De esa negra preciosa Que quiere vos Mandinga Que quiere vos Y si cocina como cabina Oh qué rica medicina Kikiribus Mandinga Kikiribus Mandinga Kikiribus Mandinga Kikiribus Mandinga Kikiribus Mandinga La characa del puerto Y una vez más En el pianito Martín, tín, tín Dame ese mambo Mambo bonito Llena flota Tutto Sopla morocotoco Sopla morocotoco Sopla morocotoco Sopla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Samir! ¡Gracias! 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 Estoy tan enamorado de la negra Tomás Instagram ¡Gracias! Cocina, cocina comida bien rica ¡Gracias! Me he chovilombo no se que sera ¡Mandika, kikiribum! ¡Mandika! Tú me hiciste brujería. Tú me hiciste brujería. Kikiribum, mandika, kikiribum! ¡Mandika! Mamá, que me gusta la comida, que me cocina. Mamá, que me gusta el café, que ella me cuena. Pero mamá, que me gusta la comida, que, que me cocina. Mamá, que me gusta el café, que ella me cuela. ¡Ay! 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 ¡Mandinga! ¡Ahí nada más! Bueno, y ahora sí, ya, con esto nos despedimos. Bueno, muchísimas gracias, esto fue Bilongo, un temazo, con intervenciones especiales de mis hermanos, mis amigos. Tuto, en la flauta, en la paila, mi querido Samir, y a la conga, mi querido Juanito. Bueno, nosotros nos vamos a despedir, muchísimas gracias con este tema, nosotros nos vamos, espero que se le hayan pasado muy bien, tanto como nosotros allá en casita. Un saludo a toda la gente que está aquí alrededor, deberían de ver la multitud de gente que tenemos alrededor. ¿En serio que sí? Muchas gracias por acompañarnos. Así es, muchísimas gracias al Instituto Veracruzano de Cultura. Hasta supercambio nos visitamos. Al Instituto Veracruzano de Cultura, muchas gracias por la invitación. Estábamos muy, muy, muy agradecidos. Muchísimas gracias a todos ustedes, a toda la producción, a todo el staff. Gracias, gracias por todo esto. Y bueno, este temita que viene a continuación, el último de la charanga del puerto. Muy sabroso. A cualquiera le toca una descarga. A cualquiera le toca, cuidado, si usted no tiene zapatos ni nada, cuidado con esta descarga que se me electrocuta ahorita. Es como de 4.40. Así es. Charanga del puerto para ustedes, Festival Afrocaribeño, 24ta edición. Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga. Dimitri, Gilberto, la charanga habanera. Martín, muchas gracias, muchísimas gracias. La charanga del puerto. Es que también gusta la charanga. Listo, listo. Acuérdate que como la suerte es loca, a cualquiera le toca. Dice, 1, 2, 3, y... Como la suerte es loca, a cualquiera le toca. Como la suerte es loca, a cualquiera le toca. Como la suerte es loca, a cualquiera le toca. Como la suerte es loca, a cualquiera le toca. Como la suerte es loca, a cualquiera le toca. Como la suerte es loca, a cualquiera le toca. Como la suerte es loca, a cualquiera le toca. Como la suerte es loca, a cualquiera le toca. Como la suerte es loca, a cualquiera le toca. Como la suerte es loca, a cualquiera le toca. Como la suerte loca a cualquiera le toca Como la suerte loca a cualquiera le toca Como la suerte loca a cualquiera le toca Como la suerte loca, 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 a cualquiera le toca Como la suerte loca a cualquiera le toca Como la suerte loca a cualquiera le toca Yo tengo una rumba rica mami para volverte loca Ya tu juego terminó, tu candela se apagó Cuando traigo candela rica, una candela con sabor Ya tu juego terminó, tu candela se apagó Ven aquí baila conmigo, para lo que no, lo que sepa que es Ya tu juego terminó, tu candela se apagó Se apagó, se apagó, se apagó tu candela, yo poquito no te da Ya tu juego terminó, tu candela se apagó Tiene fuego en la cintura, que se lo controlo yo Ya tu juego terminó, tu candela se apagó La rumba que yo te traigo, mira si tiene sabor Ya tu juego terminó, tu candela se apagó Que bailen los caballeros, hasta que se rompa el vuelo Ya tu juego terminó, tu candela se apagó Se apagó, se apagó, mamacín, se apagó, se apagó tu candela Ya tu juego terminó, tu candela se apagó Tu candela, mi candela, esa candela, que traigo sabor Ya tu juego terminó, tu candela se apagó Dime si los niños lloran, dántelo pa'l vacío Tu juego terminó, tu candela se apagó Al que le tocó, le tocó Al que le tocó, le tocó Dime lo mueve Al que le tocó, le tocó 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 Yo soy el bombero, apaga tu fuego Apágalo, 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 apágalo que me quejo Apágalo que me quejo Yo soy el bombero, que apaga tu fuego Si tienes fuego en la cintura, muchacha no tarde que no llevo Yo soy el bombero, que apaga tu fuego Rumba buena, rumba buena que voy yo, pa' que baile caballero Yo soy el bombero, que apaga tu fuego Ese fuego se termina, con esta rumba que traigo mi negro Yo soy el bombero, que apaga tu fuego Que echa pala un rey no perderá Y que baila no hay rumbero Yo soy el bombero, que apaga tu fuego Y no dejes de bailar, no importa, no importa si se rompe el cuero Yo soy el bombero, que apaga tu fuego Apágalo, 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 apágalo que me quejo Yo soy el bombero, que apaga tu fuego Y con esto ya nos vamos, se despide, cancha ronda caballero Yo soy el bombero, que apaga tu fuego Y a la bomba bombero, que apaga tu fuego Y a la bomba bombero, que apaga tu fuego Y a la bomba bombero, que apaga tu fuego Camina que voy a raro, apágalo, apágalo que me quemo Apaga tu fuego, con esto, con esto nos vamos, te digo caballero Apaga tu fuego, para que baile mi son, para que baile corriendo Apaga tu fuego, es lo que empieza, tiene final, te lo digo Apaga tu fuego, a la próxima, a la próxima nos vemos Apaga tu fuego, con la charanga gozando, la charanga diga yo Apaga tu fuego, en la charanga del puerto Apaga tu fuego, para que goce, para que baile caballero Apaga tu fuego, con esto nos vamos, que te digo Nos fuimos, vine, camina Muchísimas gracias Y a la bomba bombero, y apaga tu fuego Apaga tu fuego Apaga tu fuego Ay, 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 camina Apaga tu fuego No, 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 no te pare, no te pare Apaga tu fuego Aquí llegó la rumbita móvil de nuevo Apaga tu fuego No te bailes para que goces conmigo, caballero Apaga tu fuego Yo pego una rumba rica Apaga tu fuego Una rumba, una rumba, una rumba con sabor a muero Apaga tu fuego No dejes de bailar, mamita, te lo ruego Apaga tu fuego No te importa que se revienta el cuero No te importa que se revienta el cuero ¡Viva el que me cremos! Apaga Camina Y entra para allá Apaga el envigo Apaga el envigo Que Dios me lo bendiga Muchas gracias Charanga del puerto Charanga del puerto Gracias, que Dios los bendiga Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!